Maldonado encabeza desde el pasado miércoles la tabla de departamentos elaborada de acuerdo a los parámetros de la Universidad de Harvard para medir la magnitud de la pandemia, los célebres colores amarillo, naranja y rojo. De acuerdo a los datos aportados por el Sistema Nacional de Emergencias, el departamento de Maldonado registró ese día 64,26 casos activos de casi mil habitantes y alcanzó de esta manera la punta de esta tabla. En la semana cerrada del miércoles fueron detectados 854 nuevos casos de COVID-19 en todo el departamento de Maldonado. No hay explicación para el repunte de la pandemia en Maldonado, solo el hecho de que el departamento esteño es de todo el país donde menos se de la pandemia. Mientras este miércoles por cada caso nuevo de COVID de Maldonado hubo una alta, en el resto del país por cada nuevo caso de COVID hubo dos altas. El director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, dio su punto de vista por este escenario y recordó que la vacuna sola no sirve. Esos números que obviamente preocuparían y mucho, estamos tranquilos en el sentido de que no vemos ese reflejo de ese 64%, que es una zona roja, prácticamente la más alta que hoy tiene el país, cuando el resto del país viene disminuyendo. Y bueno, pero no se reflejan internados por COVID y mucho menos los que están en los CTI. O sea, en ese sentido, todo el espectro de la salud, estamos realmente tranquilos de que se vienen bajando los números fuertemente. Cualquiera, sea en el hospital, en Mautón, en Cantegril, viene bajando el número de requerimiento de camas por COVID. Ahora, ¿cómo explicamos? Y por otro lado, tenemos un muy buen nivel de vacunación, no nos estamos mal. Tenemos un 63% con primera dosis y un 48% ya con segunda dosis. ¿Cómo explicamos esto? Y bueno, no hay duda que la gente no se está cuidando. Y no hay duda que obviamente la vacuna está haciendo su efecto. Si no hoy, sería alarmante la cantidad de pacientes que tendríamos saturando los servicios de salud. Todos los que vivimos acá en Maldonado, vemos en los fines de semana en Punta del Este, un montón de gente que está, digo, en grupo, compartiendo mate, o compartiendo, bueno, en lugares donde hay más de 10, 12 personas. Y bueno, y eso lleva obviamente a estos números que estamos teniendo. No hay otra explicación, no hay otra explicación. La vacuna se está haciendo. En los centros de salud, por suerte, no están saturados. Entonces, ¿cómo explica? Y lo otro obviamente es lo que es Maldonado, ¿no? La cantidad de gente que recibimos de otros departamentos y de otros lugares. Esta situación preocupa a las autoridades de la Intendencia de Maldonado. Se espera entre mañana y el viernes una reunión del trabajo del Centro Coordinador de Emergencia Departamental para evaluar esta situación. BTB intentó conocer de primera mano la posición de la Intendencia sobre esta nueva realidad en materia de pandemia. Sin embargo, no hubo comentarios al respecto. Sí trascendió las últimas horas que existe la intención del propio Intendente Enrique Antía de no avanzar en el proceso de habilitación de nuevas actividades en el departamento. Por esta razón y hasta nuevo aviso, los parques y espacios públicos del departamento continuarán cerrados hasta nuevo aviso.